¿Por qué me acompaña Borja Fanjul, el exdiputado, el cuarto jinete del apocalipsis, como dice Loli, de la Asamblea de Madrid, donde hay cuatro jinetes que en este caso no anuncian el apocalipsis, sino que anuncian un futuro mejor, espero, desde la Comisión de Políticas de Discapacidad. Y él nos va a decir las últimas palabras para cerrar esta jornada. Y a mí me toca, según el programa, concluirlo de una manera un poquito más técnica. He decidido aplicarme en mi propio régimen y no voy a extenderme nada, simplemente quiero recalcar lo que he comenzado diciendo esta mañana, el agradecimiento a todos los que han hecho posible este evento, que creo que por cómo se está desarrollando en Twitter, cómo se está desarrollando en los pasillos, que es el Twitter analógico, las impresiones han sido bastante positivas en el sentido de que es necesario este debate que acabamos de tener hoy. Es verdad que a macha martillo, a manta caballo, como lo queramos decir, a calzón quitado, porque es que no hay tiempo, porque como ha dicho alguien, cada una de las ponencias da para una jornada, o para un máster, como decíamos con Gerardo antes. Entonces, simplemente decir que la educación, como han dicho por aquí, tiene que ser inclusiva o no es educación. Evidentemente es una educación en la que tienen que estar todos los ciudadanos, y eso incluye también, aunque a veces no nos demos cuenta, los niños y las niñas, que también son ciudadanos y son ciudadanas, tengan autismo o no lo tengan. Con lo cual, la educación inclusiva deberá de llegar a ser una redundancia, es como cuando decimos sube arriba o baja abajo, es que no se puede hacer de otra manera, pues educación inclusiva tiene que llegar a ser una redundancia igual que esa, y lo será. Los derechos, la educación es un derecho, no es una caridad, lo hablábamos antes con Marina, que parece que como no hay una regulación, parece que te dicen, toma, a tu niño le regalamos un aula preferente. Pues no, no nos lo regalan, es que es el derecho que hay, y mejor tendrá que ser todavía. Hay un debate en el aire de cómo hacer ese ajuste, hay una educación ahora mismo específica para personas con mayor dificultad, que es la educación especial, y tenemos que encuadrarla en el cuadro. Yo no digo que tenga que desaparecer, no lo digo yo, yo digo que hay que encuadrarla de la manera en que los expertos digan que hay que hacerla y con lo que les parezca bien, pues que se haga. Pero lo que no vamos a hacer es quitar, como decíamos antes el ejemplo, quitar el Intercity a Zaragoza, porque va a llegar el AVE, bueno, pues pondremos el AVE, quitaremos el Intercity y lo haremos así. Pero yo como conclusión traigo aquí que tenemos que planificar esa educación inclusiva, que traiga como resultado el hecho de que todos los niños y las niñas, con o sin autismo, disfruten de una educación inclusiva, cada uno que lo coja por donde quiera, que yo creo que es el punto de inicio. Y nada más, agradeceros de verdad a todos que estéis hoy aquí, a la Administración que se ponga a trabajar en lo que tiene que hacer, que es gestionar los recursos que los ciudadanos aportamos en nuestro bolsillo, y yo creo que si vamos en esa línea, el tejido asociativo conseguirá una vez más, como también ha dicho alguien, no sé si Carmen o quién, quien tiene que cambiar esto seguramente será el tejido asociativo, porque la Administración simplemente administra y si no le dices nada, pues no administra, eso está muy claro. Entonces, digámosle a la Administración que administre, digámosle cómo, aportemos nuestra participación. También me quedo con tres ideas que dijo Gerardo, que la inclusión es emplazamiento, ¿dónde estamos? En una sociedad. Es aprendizaje, porque los niños y niñas tienen que aprender, pase lo que pase, y es participación. Y esa participación nos la aplicamos también los adultos. Y nada más, os dejo con Borja, que ya me hace de mí, y me dice que estoy hablando mucho. Así que, Borja, por favor, si coges tu micro, tenemos uno para cada uno. Yo voy a ser mucho más breve. Lo primero, agradecer la organización de estas jornadas. Estas jornadas ya son un referente en la Comunidad de Madrid, son en la zona sur, pero son un referente para conocer las necesidades y las reivindicaciones de las personas que trabajan con personas autistas. Estas jornadas nos dan a todos, no solo a las administraciones, sino a las personas que trabajan con autistas, en colegios, con personas con autismo. Conocer el trabajo diario, las reivindicaciones, y como nos han ido explicando, yo llegué a las doce y media, pues lo que hemos podido aprender. Desde la administración, bajo mi punto de vista, entendemos que la educación inclusiva es un derecho, es un derecho, un punto de partida en el que las personas en general empiezan a desarrollar su personalidad. Yo entiendo que no es un gasto la educación inclusiva, que es una inversión, porque, como se ha dicho aquí, es una herramienta por la que las personas en general consiguen autonomía y una mayor inclusión en la sociedad. Y las personas con aspecto autista no dejan de ser personas y les pasa exactamente lo mismo. Aprovechamos estas jornadas para percibir el sentimiento de las entidades, saber cuáles son sus reivindicaciones. Nos ponemos a disposición de todas las entidades para lo que puedan necesitar. Y nada más, muchas gracias. Recordaros que todas las ponencias que van con los PowerPoints insertados digitalmente, gracias a la labor de Nextstream, ahí al fondo, las vais a tener en la página web de Autismo Madrid a partir de mañana, dejadnos respirar un rato. Y las colgaré, nuestro equipo, Elena, Laura y Loli, las colgaremos. Y saber que las difundiremos a todo tren para que esta reflexión cale lo más posible en la sociedad. Nada más, muchas gracias y hasta la próxima edición.